Y paso la palabra al doctor Mansogo. Muchas gracias. Hombre, yo me llamo Wenceslao Mansogo Alon. Empezaré agradeciendo a los organizadores de este seminario por la invitación que me han dirigido. Es un gusto poder compartir con vosotros mi experiencia en Guinea Ecuatorial. Mi experiencia en Guinea Ecuatorial es de mucho dolor y mucha decepción, profesionalmente hablando. Claro, estoy compartiendo esta mesa con jóvenes que dan datos que han leído por ahí, de informes oficiales, datos que son totalmente falsos, porque han sido inventados. Y claro, son las cosas que circulan por ahí oficialmente desde Guinea Ecuatorial. Y no solamente en sanidad, sino que así funciona todo en nuestro país. Como muchos o algunos de aquí sabrán, Guinea Ecuatorial, antes de su independencia, tuvo un nivel sanitario remarcable, un nivel sanitario respetable. Yo viví siempre en Bata, casi siempre en Bata. Y el hospital de Bata era una referencia regional. Entonces, por ser nuestra zona, el Ecuador, una zona muy insalubre, pues la administración colonial asignaba un presupuesto consecuente a la sanidad. Era un 10% del presupuesto de funcionamiento de sanidad. Durante el régimen de Macías, como todos sabemos también, Toro se degradó todo, todo. Y particularmente la sanidad. Entonces, todos los avances que habíamos conseguido se perdieron entonces. Cuando llega el señor Ovián, pues de nuevo se arranca un poco las reformas sanitarias, como también en otros sectores, en otros ámbitos. Estas reformas nos devuelven un poco una recuperación de la salud. Particularmente por la acción de la cooperación sanitaria española. Pero estas adquisiciones neoadquiridas vuelven a perderse, como se ha apuntado aquí esta mañana, con la retirada de la cooperación española en 1994. Volvemos otra vez al punto de salida. Desde 2005, ante este desastre, marasmo total en términos de salud, el señor Ovián y su esposa se vuelcan en la construcción de estructuras médicas modernas. Yo estuve en la inauguración del hospital de la clínica La Paz de Bata. Era un hospital ultramoderno, como cualquier hospital de Europa cuando se inauguró. Estaban los israelíes. Pero claro, un hospital no se mantiene como una cocina de pueblo. Hace falta personal, hace falta recursos humanos que sean capaces de reconocer qué es lo que tienen ahí. Y eso no lo teníamos. Habían aparatos muy importantes, pero claro, no sabemos que esos aparatos hay que mantenerlos. Y a día de hoy todo eso se ha degradado también. El hospital La Paz de Bata es como el hospital general de Bata, o peor. Bueno, a lo mejor exagere, porque a veces, perdonadme, tengo cierta tendencia a ver muy mal algunas cosas que realmente no son muy buenas. Entonces, esto es lo que está pasando, ¿no? A pesar de los avances que habíamos conseguido, nuestros gobernantes no han hecho gran cosa por mantenerlos y ni siquiera por mejorarlos, por mejorarlos. O sea, hemos perdido todo y no hay ningún interés, esto hay que subrayarlo, los gobernantes no muestran ningún interés por mejorar la situación actual. Efectivamente, los hospitales públicos, ¿no? Se caracterizan por su falta de equipamiento, de medios técnicos, la poca atención que reciben de los poderes públicos, ¿no? De modo que, de una forma global, para un poco analizar la situación de la salud de Guinea, yo observo, primero, claro, os hablaré desde mi experiencia personal. Yo soy médico, me formé en Francia, donde, como ha dicho el joven, donde también trabajé. Tengo un doctorado en medicina general, me he especializado también en ginecología y obstetricia, y también tengo una formación en epidemiología, informática y estadística, ¿no? Un máster en ciencias biológicas y médicas. Todo esto lo hice con miras al ejercicio futuro en mi país, cuando hice esa preparación, conociendo cómo estaba mi país. Entonces, observamos que la organización propiamente dicha de la salud, lo que aquí se ha llamado el liderazgo del ministerio, es caótica. En el ministerio no hay nadie que proponga, vámonos a hacer esto, esto y esto, y hacer un seguimiento de lo que hemos propuesto hacer. No lo hay. Uno, falta de organización total. La financiación del ministerio, la financiación de la sanidad. Acabo de decir que en la colonia había un 10% del presupuesto del Estado destinado a sanidad. Actualmente, en las fichas que he dado, hay una lista de presupuestos, ¿no? Hay grandes sumas de dinero, con porcentajes entre el 0,2% y hasta el 2%. Pero en realidad, ni un ministro, ni un ministerio maneja el presupuesto del Estado. Uno de los problemas que tiene el Fondo Monetario Internacional actualmente en Guinea, es que se han encontrado con que los presupuestos oficiales del Estado no coinciden con los gastos que el Estado dice hacer. Es decir, hay unos presupuestos, pero que los gastos que se hacen se sacan de otro sitio y no de los presupuestos. Entonces, ¿qué gestión de Estado es esta? Y esto es lo que ocurre. De modo que el ministerio no recibe ninguna financiación. Es otro caos total. Después, la provisión de la atención sanitaria. ¿Cómo se provee la atención sanitaria? ¿No? Ese es otro caos. Cada uno hace lo que le da la gana. Por dar un ejemplo, el hospital de Bata, donde yo he trabajado cuando fui, cada uno en su sector hace un poco lo que le da la gana. ¿No? El de cirugía, pues, tiene su pequeño sector, cobra a la gente como le da la gana y no hay quien ponga orden en el hospital. La farmacia, pues, cada uno tiene su pequeña farmacia ahí y todo eso. El colmo es que, alguien ha citado a Centramet aquí, Centramet es una central de compra de medicamentos que existió, no sé qué cooperación la introdujo. Actualmente, es el señor Obiang y su esposa los que lo han adquirido. Dicen que son los que van a vender medicamentos a todo el país, como están en todo. O sea, el hospital no tiene medicamentos. Una persona va al hospital, no encuentra nada. O si lo encuentra, lo encuentra a precios astronómicos. Es absolutamente increíble. La organización, nula, no la hay. Es el caos en el propio ministerio. Si el ministerio es caótico, ¿quién va a organizar? La financiación es caótica. Entonces, la prohibición de atención no puede ser mejor. Entonces, para un poco mirar el ámbito legal, hay muchas leyes. Hay toda una página o dos páginas de decretos, de leyes que regularizan la actividad sanitaria en el país. Pero ninguna de esas leyes vale nada. Por ejemplo, la ley sobre planificación familiar. Hay cosas, hablan de todo, salvo de planificación familiar. No hablan, he oído decir que la interrupción voluntaria de embarazo, por ejemplo, está prohibida en Guinea. Pero eso yo no lo he leído. He leído esta ley y hablan de todo, salvo de eso. O sea que hay una ley, un decreto, decreto sobre creación en todo el ámbito nacional de comités de desarrollo y de salud distritales. Nadie sabe qué es ese comité, pero existe en el texto. Hay un documento básico, sanidad, que se llama decreto ley en 1980, que sanciona la ley básica de sanidad. Ni un médico tiene conocimiento de esa ley, que solo existe en el ministerio. Hay que ir al ministerio para ver si alguien sabe dónde puede estar esta ley. Total, un ámbito legal también, pues, incoherente, de poca utilidad, que no sirve en nada. Pero hay un montón de leyes, ¿no?, que no sirven. Cada una es editada en un contexto concreto y quizás por una situación concreta, pero no de forma global y que beneficie a todos. Los presupuestos, ya he dicho de eso. Entonces, ¿cuáles son los grandes problemas que nos acucian? En Guinea Ecuatorial todos vivimos una inseguridad sanitaria general, un riesgo permanente para la salud. Esto desde mi experiencia personal. Cuando yo estoy enfermo, no sé a dónde ir. No me cio de nadie ni de nada, porque no puedes. Ahora mismo estoy aquí en España, Madrid. Yo tengo un pequeño centro médico en el que atiendo partos y medicina general, paludismos y todo. Pues no encuentro a ningún compañero, a ningún colega que sea capaz de colaborar conmigo en el centro porque no estás al abrigo de líos, ¿no? Alguien que te va a poner el doble de la dosis de quimina, como cure, o sea, no estás nunca al abrigo de nada. Y entonces, en lugar de beneficio para el paciente, vas a estar matando a tus pacientes permanentemente. Y este es un problema que el público nunca sabrá, pero que son cosas que suceden permanentemente. Los grandes problemas son los fundamentos elementales y convencionales para el ejercicio legal y ético en las profesiones sanitarias. Es decir, ejercemos la medicina en Guinea Ecuatorial sin base legal. Cualquiera dice que es médico y ya está. Cuando yo regresé a Guinea en el 94, fui al hospital con mucho entusiasmo, ¿no? Yo salía de unos hospitales de Francia donde yo era uno más para ir a Guinea. Vamos a trabajar. Pero claro, ves a cualquiera que te dice que es médico. Vino un proyecto francés para reformar el pabellón especial, ¿sabes? En la colonia, el hospital Levata tenía un pabellón especial que estaba reservado para los colonos, los blancos y los emancipados. Entonces, los franceses han querido reformar este pabellón y retransformarlo en una cosa decente. Como me conocían, me pusieron como médico jefe. Entonces, yo exigí que los médicos que trabajasen en ese pabellón pues demostrasen cuál es el documento que les permite ejercer la medicina. A ver, qué es lo que les permite decir que son médicos. Y que tuviera un documento administrativo y que me establecieren un currículum de invite. Este fue el comienzo de mis problemas. Porque empecé a cuestionar lo que ya estaba establecido. Hasta que caí a lo más profundo de los infiernos. Solo por exigir que se explicara. Yo no he visto en ninguna parte del mundo que uno fuera a ejercer una profesión sin probar qué es lo que dice ser. Pero esto es lo que ocurre. Entonces, decía, en mi país hay enfermeros que actúan de médicos. Hay una confusión total en todo. Una confusión total. Y no hay colegio médico. En dos ocasiones, desde que estoy en Guinea, se ha intentado crear un colegio médico. Y son los propios dirigentes los que se han opuesto a que se crease un colegio médico. Algunos de ellos se dicen médicos. Entonces, esto. Faltan equipos básicos y necesarios al ejercicio de las profesiones. Cualquiera de ustedes puede ir al hospital. Puede ser difícil tomar la tensión arterial. En cualquier hospital se tiene que ser capaz de tomar la tensión o la temperatura, un termómetro. Estas cositas faltan en nuestros hospitales. Es que es difícil explicar lo que es la medicina en Guinea. Porque deberíamos ir punto por punto y nunca acabaríamos. Faltan esos elementos básicos. Esparadrapos. El país está inundado de medicamentos falsos. Pero aquello es extraordinario. ¿Sabéis? Hay medicamentos que se venden en carretillas, en los mercados. Hay estantes donde se venden medicamentos. Esto es ampicilina, esto es doxicilina en las estanteras del mercado. Medicamentos fabricados en cualquier rincón de las fronteras o en cualquier sitio. Y se van vendiendo y las autoridades públicas saben que esto se hace, saben que esto existe y nadie hace nada. Los medicamentos falsos, como se sabe, son una causa de mortalidad superior a los accidentes de la circulación y a todo eso. Destruyen los riñones, destruyen todo. Y nosotros los manejamos alegremente. Lo peor es que a veces vas a una farmacia aparentemente normal, compras un medicamento aparentemente normal y son falsos. O sea, ahora en Guinea esto es un negocio increíble. Sin embargo, vas a Gabón, que es un país simítrofe, y hay una reglamentación sobre los medicamentos. En Gabón es difícil encontrar un medicamento falso en una farmacia, porque alguien vela, porque eso ocurre. Guinea es un desastre total en ese aspecto. Cuando vas al hospital, hay que operarte de una hernia. En Guinea se puede operar hernias desde el 1 de enero al 12 de diciembre. Tenemos muchas hernias. La hernia es muy frecuente en nosotros. Y tienes que llevar tus vendas, tus compresas de gasa, tu esparadrapo, cómprate tu anestesia local, tu jeringa, tu aguja, incluso el suero que se te va a poner. Eres tú el que tiene que proveerte de esto antes de tu intervención. Y pagar un dinero a las enfermeras que van a encargarse de ti. Cuando han dicho que la medicina es gratuita y todo eso, eso es falso. Eso es todo, eso es escritura para la galería. Todo eso no existe. Faltan los medios básicos, fiables y seguros de ayuda al diagnóstico. Claro, normalmente el médico examina a su paciente. Después, cuando no está seguro de lo que tiene, pide análisis o pruebas complementarias. Estas pruebas complementarias no existen. O si existen, tampoco son fiables. Y si hay material, la persona que los maneja, pues no está seguro de que te diga lo que realmente ha encontrado. Tenía mi ecógrafo adereado, yo. Entonces, no podía hacer ecógrafos porque intenté hacerlo reparar, no había reparador. Entonces, mandaba a mis gestantes a otro centro. La primera vez me pone un embarazo así y todo, la cosa va bien y tal. Bueno, informes también defectuosos. Pero la segunda vez, la misma gestante me dice, son gemelos. O sea, me la ve en el quinto mes y es un embarazo normal. Un mes después ya son gemelos. Y te lo hace alegremente, ¿no? Como si fuese la cosa más normal del mundo. Y así funcionamos, ¿no? Normalmente. Enfermedades raras como enfermedades de la sangre, los cánceres y todo eso. No podemos diagnosticarlos en Guinea porque no hay forma. Las mujeres en periodo de actividad genital hay que controlarlas, el cuello uterino, porque sabéis que el cáncer del cuello del útero se considera como una enfermedad sexualmente transmisible porque es causada por un virus que se transmite sexualmente. Entonces, regularmente a las mujeres en actividad genital sexual hay que regular. Esto no se puede hacer en Guinea porque no tienes a nadie que sea capaz de hacerte una citología fiable. Es decir, hacer un análisis, una cosa sencilla en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y no hablo de eso porque son casos, es el cotidiano mío. Hombres maduros, 50, 60, 70 años con problemas de próstata, no puedes atenderlos. Y la próstata, la raza negra, es un factor que favorece el cáncer de próstata. Ahí los tenemos amontonados y no hay forma de hacer ningún seguimiento. No hay material para ayudar al diagnóstico médico. Y se quiere que los médicos hagan milagros, pues no los hay. Entonces, estos medios básicos. Los recursos humanos nacionales de calidad faltan. Hay que decirlo, ¿no? Se ha dicho aquí esta mañana. Hay pocos recursos humanos de calidad. Hay gente, hay médicos que te prescriben a lo mejor tres o cuatro medicamentos que te van a pulverizar los riñones o el estómago y tranquilos, ¿no? Y entonces esas cosas existen ahí. Y no hay forma de discutir con ellos. Recursos humanos nacionales ribles para evitar la dependencia de que hemos hablado. Habría que reforzar la formación de los médicos. No hay colegialidad. Cada vez que remito un paciente a un servicio, hago una carta, como hacía donde yo estaba. Nunca he recibido vuelta. No, el paciente que has enviado, hemos hecho esto, 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 jamás. O sea, no hay ese intercambio intelectual entre profesionales de la salud, ¿no? Que están trabajando sobre los mismos pacientes. No hay intercambio. No hay conferencias. No hay intercambio de experiencias. No hay balance de actividades. No lo hay. O sea, es cada uno por su lado, ¿no? Y la gente se nos mueve. No hay verdadera seguridad social. La seguridad social que se ha dicho. Una seguridad social. ¿Estamos terminando? Ah, una seguridad social debería permitir que cuando uno va a la consulta, se hace operar o se hace, que pueda beneficiarse de esa atención sin tener que desembolsar dinero. Y la seguridad social que existe en Guinea es para la gente empleada. O sea, el empleador es el que paga por sus empleados. El empleador paga un 22, un 26%. Y el afiliado debe pagar también cierta cantidad. Cuando una persona cobra 100.000 francos al mes y se le pide que pague un 10%, nadie se atreverá a hacer eso. Y es que se le pide una cosa imposible, ¿no? Si no tiene ni para vivir. Entonces, no hay seguridad social. Y Guinea Ecuatorial tiene posibilidades de crear una seguridad social que pueda ofrecer atención a todo el mundo, cobertura real a todo el mundo. No lo hacemos. El país carece de una base de datos. No hay datos. Todo lo que se publica es falso. En el hospital de Bata no pueden decir en un mes cuántos niños han nacido realmente ni cuánta gente se nos ha muerto. Ya estoy hablando del hospital general. No pueden. Es decir, este mes nos han nacido tantos hijos, tantos niños y tal. Y ha muerto tanta gente en ese hospital. Si en el hospital no somos capaces de hacer eso, en la periferia, ¿no? La muerte, la mortalidad extrahospitalaria, esas mujeres que se nos mueren por ahí, los hombres que se mueren por ahí, ¿quién los contabiliza? Y entonces, cuando eran datos de esperanza de vida, de mortalidad materna, de dónde los han sacado, son datos totalmente inventados. O sea, no hay un sistema de información sanitaria, ¿no?, que permita programar la acción, que permita, pues, orientar las políticas de salud. No lo hay. Entonces, y la base de Toro es la politización. Toros tienen que ser del partido gobernante. Si eres del partido gobernante, aunque seas enfermero, se te hace profesor. Aunque eres, sea lo que sea, te conviertes en lo que sea. La base está en la política, ¿no? Si eres un médico y no eres político, estás mal visto, dicen, eres raro, algo no funciona en ti y tendrás todo tipo de dificultades, ¿no? Le estaba explicando a mi compañera, a mi amigo Alfredo esta mañana, que yo fui nombrado, yo tengo un nombramiento, soy funcionario, pero desde 1999 o 2000, no trabajo como tal, ¿no? Y no sé si, ¿dónde habría que ir a reclamar eso? Porque sigo siendo funcionario, pero nadie me reconoce como tal, ni puedo trabajar en el sector público. No puedo trabajar porque soy opositor. Entonces, esto, la politización de toda la actividad en Guinea Ecuatorial es la norma, es la regla. Tienes que ser del PDG, si no, nada. Entonces, este es un panorama un poco apocalíptico, ¿no? Pero es lo que yo vivo todos los días en Guinea. Cuando vuelva, empezaré otra vez a ver a mi personal, al que apenas puedo pagar, porque la gente ya no tiene dinero para pagarme la consulta, porque la gente está pobre, y así vivimos, ¿no? La gente vendrá a pagarte quizás con un racimo de bananas, con una gallina, o con dos papayas. Entonces, así te paga la gente, ¿no? Y tú tampoco puedes hacer nada, porque tampoco le vas a echar, porque no tenga nada o esté enfermo. Esto es lo que vivimos. ¿Qué se puede hacer? Pues se necesita una voluntad política de hacer esto. Yo creo que todo eso tiene que haber un equipo de gente responsable, de gente que sepa qué es lo que quiere hacer de su país, ¿no? De gente que no necesite, bueno, en fin, alguien, un programa político serio, con un seguimiento, con gente responsable. Esto es todo lo que necesitamos, ¿no? Hay que rediseñar el sistema político, el sistema sanitario nacional. Esto hay que volverlo a diseñar. Hay que poner los presupuestos correspondientes, ¿no? Lo que hace falta. La sanidad es una prioridad absoluta en el país. Si vieseis todo lo que veo como paciente, como pobreza, como desgracia en el país, gente que está condenada y sabes que esta persona ya está condenada y no hay nada que hacer por ella. Este es el cotidiano nuestro, ¿no? Entonces hay que poner en marcha instrumentos legales y deontológicos, ¿no? Que permitan un ejercicio normal de las profesiones. Evitar ese intrusismo, este ejercicio ilegal de las profesiones, ¿no? Que la gente sea normal, que un doctor sea un doctor, que una enfermera sea una enfermera, que una auxiliar sea una auxiliar y que cada uno haga su trabajo como ocurre normalmente en todos los sitios normales, ¿no? Y habría que crear estructuras técnicas no especializadas, un servicio de información sanitaria. ¿Cómo se puede organizar la salud sin información, sin saber qué es lo que estamos haciendo? Si no tenemos datos, ¿cómo vamos a poder actuar? La creación de un sistema fiable de información sanitaria es obligatorio, es una prioridad absoluta. Un centro de control y alerta de enfermedades. A veces hay enfermedades que surgen, así un caso brota por aquí, otro por allá. Tiene que haber un sistema de alerta, ¿no? Y un servicio que esté vigilante, ¿no? Que sepa tal cosa está ocurriendo y tomar medidas. Esto es organizar la salud de un estado. Tiene que haber un centro de distribución de medicamentos y material médico, material fungible. Es que tengo un pequeño laboratorio. Cuando quiero comprar reactivos, pues hay que ver a un nigeriano que va a comprarlos en Camerún, que te los vende por contrabando. Así, no hay ni un centro que te venda reactivos de laboratorio. Y los que utilizas ni siquiera sabes si son fiables o no. Y eso es lo que utiliza La Paz, es lo que utiliza el Guadalupe de Mongomo. Son todos los centros esos que parecen serios, utilizan esos reactivos de la calle. Esos medicamentos que compran por la calle. O sea, tenemos que tener un centro, reglamentar un centro oficial donde se puedan adquirir esos productos indispensables a la buena marcha de las actividades sanitarias. La seguridad social, evidentemente, tiene que ser reformada en el sentido en que hemos hecho. Y, naturalmente, la buena salud no es solamente el hospital y los medicamentos y todo. La gente tendría que poder beneficiar de una vivienda normal. Es decir, voluntad política, de crear políticas sociales, de poner en marcha buenas políticas sociales, vivienda salubre, saneamiento ambiental correcto, letrinas si hace falta correctas. Es decir, combinar todo eso para que la gente pueda tener una vida más o menos normal. Esto significa un equipo de gente responsable que tenga un interés por su país y que quiera que su país viva normalmente. Esta es mi vocación. Muchas gracias.